La Navidad es un momento para valorar la paz y la generosidad. En estas fechas deseamos que tengan motivos para creer que toda una vida llena de esperanza e ilusión y que en estos bellos días estén llenos de milagros. Los líderes de la Juventud de Libertad y Refundación, Reineri Godoy y Giancarlos Cano, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todas las familias joconeñas y del Departamento de Lloro.